Hola amigos, medios como sembrar y en donde sembrar mi orquídea miniatura. Este es el tercer video y el último porque yo creo que ya tenemos el tema para terminar de contarles por qué tomar las decisiones en donde sembrar mi orquídea miniatura, ya que es una planta que no se debe resembrar muchas veces, ya que es muy sensible, muy débil y que las diferentes resiembras harían fácilmente de que se me muriera mi planta. Aquí tenemos otro tipo de siembra. Esto es un platistele que lo sembramos en una cama que tenemos y se pone, si yo tengo por ejemplo esta materita, la puedo sembrar, poner de encima de la materita y aquí vemos que esta planta se soporta fácilmente, no tengo que colgarla para nada y la tengo un poquito inclinada para que siempre que estemos sembrando y que estemos regando se vaya el agua fácilmente. Les voy a mostrar este otro platistele. Miren, miren qué belleza de platistele. Góceselo, goceselo, miren qué espectáculo. Está tan contento el platistele que les tengo una sorpresita. Miren que aquí en esta esquina están naciendo unas plantas que yo no sembré. Están naciendo estas plantas que yo no sembré. ¿Por qué me están naciendo? Seguramente alguna semillita se las llevó el viento y cayeron sobre este sustrato y con la humedad que hoy le estamos teniendo a este platistele, pues se sienten felices y por eso nació fácilmente esa semilla en este hábitat. Quiere decir que esta planta y el lugar donde está están felices desarrollándose perfecto. Muy bien, vamos a hablar de cómo, cuándo sembrar una planta, por qué sembrar una planta en esta cáscara de pino igualmente gruesa, o sea de pino viejo, muy importante lo primero, para que estos taninos que tengan estas cáscaras de pino no me vayan a tener en general unos pHs muy ácidos que me maten en la planta. Listo, primero que sean gruesas. Segundo, que tenga una cierta inclinación para que ruede el agua y no se me detenga el agua. Tercero, es una planta que tiende a ser más grande que el resto, entonces en este tipo de lonja se puede quedar fácilmente 10, 15 años y no pasa absolutamente nada. Eso es otra cosa que se me olvidaba decirles. Entre más gruesa la cáscara, es de pino más viejo y que va a durar mucho más en el tiempo estas cáscaras para que la planta nunca haya que resembrar. Si a mí me tocara volver a resembrar esta planta, yo lo que haría simplemente cojo una cáscara de pino más gruesa y amarro por este lado y por este lado esta cáscara de pino de la otra y que la planta se vaya pasando simplemente sin tenerla que resembrar. Ahora, ¿por qué o qué condiciones yo resembraría una planta en esta cáscara de pino que está acostada? Uno, que tenga una mesa y capacidad de poner plantas en una mesa. Dos, que son plantas que son agresivas y tienden a crecer mucho. Puede que sea miniatura, pero tienden a crecer mucho. Tres, que necesitamos que lave rápidamente el agua cuando yo la remojé para que tampoco tengamos exceso de humedad. Sí que nazcan musgos, pero que no tenga depósitos de agua ni que tenga exceso de humedad. Esos son los datos importantes por los cuales yo sembraría una planta de estas en una cáscara de pino. ¿Listo? Muy bien. Ahora vámonos para otro tipo de siembra. Aquí yo tengo en matera tradicional plástica. ¿Listo? Ves aquí, esta matera tradicional plástica, lo importante es que sea angosta, que no sea muy profunda, porque el sistema radicular de este lepantes, cerámbics, mire qué belleza de planta, mire la floración de este cerámbics. Miren, es una planta que, la verdad, la he sacado a muchas exposiciones y siempre me ha ido bien. Es una planta que está feliz, una planta que está absolutamente florecida por todas partes. De unas coloraciones impecables. Entonces, esta planta, mira, todavía hay humedad, todavía hay humedad. ¿Qué pasa? Este tipo de planta, cuando yo la siembro en un tipo de matera como estas, ya tengo que hablar de sustrato, ya tengo que hablar de en qué tipo de sustrato la estoy sembrando. Pues yo la estoy sembrando en cáscara de pino con granometría entre 0.5 y 1 centímetro de grueso, un 70%, y cáscara de pino y piedra caliza, un 30% con granometría del mismo tamaño. Este, cuando yo ya la siembro acá, ¿por qué la sembré en una materita? Primero, porque es igual, muy agresiva en el crecimiento, ya, muy agresiva en el crecimiento y es una planta que yo la tengo a interperie donde necesito que pase el agua y fluya muy bien, pero que me retenga un poquito de humedad por ese sustrato pequeño que tengo. Tenemos una matera con muy buenos huecos por debajo para que drenen perfectamente. Es una planta, te la tomé, la puse aquí, por agresiva, porque necesito que se le la viene el sustrato y porque la tengo a interperie. Ahora vámonos para otro tipo de planta. Aquí, esta es una lonja, esto es una más de balia, en una hoja, en una lonja de árbol cortada, o sea, lonjas cortadas, donde tenemos esta más de balia. Miren, esta más de balia, está sembrada, está más amarrada que en Comienda de Pauraba con esta cantidad de amarres. Vean las miniaturas, como van creciendo ahí, solas, con los musgos, ahí van reproduciéndose y ya la planta está muy bien agarradita aquí, miren, miren, no se mueve para nada, no se mueve para nada, está muy quieta, miren, no se mueve para nada. Esa es la condición fundamental. Miren la floración, hoy no tenemos floraciones, pero esta plantica chiquita, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve flores, tuvo en esta lonja, una lonja de pino cortada. Estas lonjas de pino, para la condición, cuando sembremos en lonjas de árbol como esta que estamos viendo, es que no debe ser en lonja verde, debe ser en lonja seca, para que no tengamos sabias por ahí brotando, que sean en lonjas secas, para que la planta no me la vaya a quemar por pH bajitos, ¿correcto? Muy bien, ahora vámonos para siembra en matera de barro. Esto es, esto es un, esto se llama tricetela, dale, en matera de barro. Miren esta tricetela en matera de barro, miren qué belleza de tricetela. Con ganas de florecer y más, la tenemos en una, miren la piedrita, a ver yo si les muestro la piedrita, ¿si la ven ahí? Listo, para que tenga buen drenaje, tenga buen peso y esta tricetela, miren el tamaño de la materita, que tenga un buen drenaje, aquí lo vemos, aquí vemos el drenaje, que tenga la materita para que la planta drene bien, y aquí la planta se ve, pues viene con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece flores, una materita de este tamaño. Esta planta es ideal sembrarla en lugares donde hace de pronto mucho, necesitamos, la matera es porosa, entonces la matera como es barro, tiene intercambio de aire, para unas plantas que sean epífitas, plantas que tengamos, que me retenga más la humedad en los veranos, pero que no se me vaya, perdón, más humedad en los inviernos, que me dé, pues que pueda respirar la planta sin que se me ahogue con exceso de agua, pero lo importante, en los veranos tengo que o ponerla dentro de una materita plástica para que haya un microclima dentro de la matera, que puede ser ideal, ¿listo? Aquí hay que vigilar muy bien la planta en los cambios bruscos de temperatura o que tengamos mucho calor para que no me recique la planta. Por eso tengo que tener presente la humedad de la planta y la frecuencia de echar el riego. Aquí tengo una planta, esta planta se llama Ornitocéphalus doloradolabratus. Esta planta es de mucha sequía, esta planta es de mucha sequía. Entonces, como es de mucha sequía, la cáscara que está en la planta es un tronco casi muy liso para que no haya retención de humedad. Mire que no tengo musgos, la tengo en un lugar muy seco, la tengo más levantada que las demás para que no le toque casi riego. ¿Listo? Entonces, esta cáscara hace de que la flor o que la planta, el agua pase rápidamente y no se quede nada detenida en la planta. ¿Listo? Vamos. ¿Listo? Entonces, de acuerdo, por eso es importante que ustedes sepan cuál es el hábitat natural de cada planta. Entonces, si esta planta es muy seca, nunca la puedo sembrar en la matera, nunca. Porque si no, habría más humedad. En cambio, la tengo en este lugarcito y la tengo un poquito colgada, con más luz y el riego pasa rápidamente. ¿Correcto? Y aquí, para terminar, esta es una planta que a mí no me gusta mostrar esto, pero quiero que sepan que también se utiliza, es un pedacito del tronco de un helecho sarro. Obviamente, no es lo ideal, no se siembra en esto, pero la tengo aquí y se la quiero mostrar. Mire, aquí está sembrada, mire la humedad que tiene esta planta. Mucha humedad, mire que está aquí amarradito de estos troncos. ¿Y esto qué hace aquí? Porque tiene mucha humedad con esta cantidad de musgo al frente, porque este tipo de sustrato es muy poroso, se seca muy rápidamente. Entonces, si yo tengo en un lugar de exceso de humedad, este tipo de sustrato me sirve para que se seque rápidamente. En lugares de exceso de humedad. ¿Correcto? Entonces, aquí yo tengo el musgo, porque me retiene la humedad. Si usted lo toca, mire cómo sale el agua. ¿Listo? Para que sus raíces estén bien, pero por aquí me está respirando la planta y está pasando aire para las poquitas raíces que tengo al otro lado de la planta. ¿Listo? Muy bien, yo pienso que estas son todas, mire este Platisteleumbelata en una cascarita de pino más chiquita, porque es una planta que no crece casi. Mire qué belleza de Platisteleumbelata. Que parece unas moritas. Esa es una planta que puede tener ahí más de 10 años. Y mire la floración que tiene. Entonces, en una lonja más pequeña, ay, perdón, en una lonja, casi le tumbó la estantería a Alina, en una lonja como este otro Platistele, son Platistele los dos, pero este es muy agresivo y este no tanto, y por eso la diferencia de las cascaritas que una necesita más grande que otras. ¿Listo? Bueno, amigos, no te quiero, espero que hayan aprendido de diferentes métodos de siembra de las miniaturas y todos estos métodos de siembra dependen de tu casa, de tu lugar de vida, de qué te pasa en tu balcón o en tu ventana o en tu terraza o en terperie para que tomes la decisión de cómo la debes sembrar. ¿Listo? Entonces, estudia mucho de dónde es, de qué lugar del mundo se encuentra esa planta, de qué zona de vida, para que con tu casa, con tu terraza y con el estilo de la planta tomes la mejor decisión de cómo vas a sembrar tu orquídea miniatura. Espero que haya sido de tu agrado estos tres videos que hicimos sobre medios de siembra de orquídea miniatura. Deja tus comentarios y por favor comparte este video con todos tus amigos que nuestra intención es aumentar la pasión de las orquídeas en el mundo. Que estés muy bien y hasta pronto.